Búscame una birra más O vengo bien Últimamente me comporto como un grillo Y me aburro soñando Últimamente me divierto como un niño Y me escurro Gromeando Algunos días me preguntan mi nombre Y no sé qué ¿Cómo era ahí? Días me preguntan mi nombre Y no sé qué decir Algunos días me preguntan mi nombre Y no sé qué pensar Algunos días me preguntan mi nombre Y no sé qué decir Y esta canción No tiene mucho sentido Y yo no tengo ya motivos para Entenderte Y empezar a ver Qué es lo que sentís por mí esta noche Últimamente me comporto como un grillo Y me escurro Y me escurro soñando Últimamente me divierto como un niño Y me aburro esperando Algunos días me preguntan mi nombre Algunos días me preguntan mi nombre Y no sé qué decir Algunos días me preguntan mi nombre Y no sé qué pensar Ah, 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 ah Y esta canción No tiene mucho sentido Y yo no tengo ya Motivos para Escucharte Y empezar a ver ¿Qué es lo que sentís por mí esta noche? Esta canción no tiene mucho sentido Y yo no tengo ya motivos para entenderte Y empezar a ver ¿Qué es lo que sentís por mí esta noche? ¿Qué es lo que sentís por mí esta noche?